¡Vámonos! ¡Vámonos a gran pareja en este programa para poder sonar la música bachada! ¡Que tenemos ya listo y preparado! ¡En este programa se llama... ¡Las! ¡Aquiremos! ¡A los pechones íntimos! ¡A los pechones íntimos! ¡A los pechones íntimos! ¡Vamos a la familia de Rodas! ¡Vamos a los ciegos de Conoja! ¡Aunisto Buena! ¡Achadita Guavilla! ¡Y ahora! ¡Vamos a la familia de Rodas! ¡Vamos a la familia de Rodas! ¡Que se llenen los pisos! ¡Biensele! ¡Biensele Willy Minnard! ¡Comisanoche! ¡A San Canejo Uyver! ¡Chiquichita! ¡Bien! ¡Hueve patrónas! ¡Hueve social macho! Y vas a creer que estaba a estar equivocando Si fue quien te quería Pisa llena, Pisa llena Todo por ti Fui quien te quería Solo quiso hacerte feliz Los hermanos Flores Se volcara el alma cegamente Si quien te amaba personalmente En el nuevo su corazón de frente No olvidarías Los sonidos donde sí te interacciona Vas a ver, vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver Si yo me voy a besar No hay nada Chula, chula Chula, chula Quiero rescatarme de esta soledad Se te olvidó Que siempre me juraste estar conmigo Sabroso Parece que no quieres recordar Machito Guadagnis Y vas a ver Que estaba equivocado Y ahora Fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Fui quien cada día Fui quien quiso hacerte feliz Que siempre conmigo Ya la mamá cegamente Chula, chula La bachana 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 Y ahora Ya se les vemos Esa noche Pero vas a querer Y vas a querer volver Y vas a querer volver Y vas a querer volver Chicuilla Me consigue volver Los sospechales Díganse Señor me voy a besar Cuando el alma Díganse Y prescrita Me perdí Escúchala Y mañana Pídela Los sospechales Díganse Y sos ¿Cómo le dice? Hoy los deslejados Daniel Rojas Kevin Rojas ¿Cómo le dice? Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día ¡Esa noche! ¡Con lo que hizo hacerte crezca! ¡Quién te cruzaba el alma ciegamente! ¡Quién te amaba con deshonra! ¡El sonido majestoso! ¡El sonido de mamá! ¡Es el Lolo! ¡Es el Lolo! ¡El sonido de mamá! ¡ such a la graceda mente! ¡Niña Mara! ¡Con 전 вами tenedito huh? ¡Bien! ¡L presented con siguientedimie! ¡Tú lo olvidarías! ¡ przepdan! ¡Bien! y esta es mi novia y esta es mi novia salvaje y esta es mi novia y esto es mi novia ¡Astica!